La demanda presentada en abril del año pasado en un juzgado de California acusaba a Tinder de discriminar a los usuarios mayores de 29 años al cobrarles el doble por suscribirse a los servicios de pago Tinder Plus o Tinder Gold que presentan algunas ventajas adicionales con respecto al servicio gratuito. Aunque la compañía con sede en West Hollywood, California justificó esta diferencia de precios al asegurar que los adolescentes y 20añeros disponen de menos poder adquisitivo y necesitan precios más bajos para usar el servicio, pero los demandantes consideraron que constituía un ejercicio de discriminación por edad. La empresa se comprometió a dejar de cobrar distintas tarifas en distintos usuarios en función de su edad, pero esto último únicamente en California. Gracias. Gracias.